Como todos los días, hacemos nuestro resumen de noticias recorriendo el interior de la provincia de Córdoba en Canal C Interior. Entre el día lunes y hoy martes, asumieron nuevas autoridades en el interior de la provincia de Córdoba. Hablamos en primer lugar de Villa Parque Siquiman, en donde asumió como jefe comunal José Cuello. Por otra parte, en Villa Sardino el acto se realizó en lunes por la tarde y asumió al frente de la Municipalidad Omar Ferreira. En la ciudad de Villa María empieza a realizarse el primer relevamiento de personas trans y personas no binarias. Esto es en el marco del programa Conocerte que se realiza en conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María. Este relevamiento busca conocer las condiciones en las que viven las personas trans en la provincia y las personas no binarias. Cuando hablamos de personas no binarias, estamos hablando de aquellas que no se autoperciben ni varón ni mujer. Desde la Universidad Nacional de Río Cuarto informan que están abiertas las inscripciones a sus carreras. Hasta el mes de febrero podrán realizarse las inscripciones, primero en la página web y después de manera presencial. Podés ingresar a nuestra página web www.canalc.com.ar para conocer toda la información y las condiciones de ingreso.